La Expo Feria Indígena 2016 tiene como fin impulsar las actividades de las comunidades indígenas y mantener vigente la riqueza natural y tradiciones en la ciudad de Tijuana. Arte, gastronomía, música, vestimenta y cultura fue lo que pudieron disfrutar los asistentes en playas de Tijuana, Baja California. Tijuana se encuentra habitada por indígenas provenientes de Michoacán, Chiapas, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Durango y Zacatecas, entre otros, donde comparten sus costumbres y tradiciones. La Expo Feria Indígena brindó la oportunidad de conocer más acerca de sus raíces mediante degustaciones de platillos tradicionales e interpretaciones de música y danza folclórica. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.